Susana se traga de cualquier pelapo Elvira insiste que Súa no está Nos pasa a nosotros, le pasa a cualquiera No inventamos nada, el daño ya está Se arrancan los sesos pensando estas cosas Susana insiste que toca escribir Se van para yoga a imitar animales No aguantan las ganas, se echan a reír Deje de estoquearlo Necesito saber de su vida Deje de buscarlo Las chicas fix me cagaron la vida Tiene que olvidarlo Quien lo dice, mujer maravilla Nuestro once en volación Tanto churro en esta fiesta y mi Rodolfo sin pila Yo me pregunto, ¿seré causa perdida? No me levante la ceja, me dice Elvira Es la falta de amor que me tiene jodida Deje de estoquearlo Necesito saber de su vida Deje de buscarlo Las chicas fix me cagaron la vida Tiene que olvidarlo Quien lo dice, mujer maravilla Nuestro once en volación Deje de buscarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Susana y el día Susana y el día Susana y el día Susana y el día